¿Qué es el proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso para regular la deuda consolidada podría afectar la privacidad de los datos de los clientes del retail? Quiero responderle a Gloria de que nosotros estamos haciendo no solamente el proyecto de deuda consolidada, estamos regulando en general cómo se manejan los datos de todos nosotros. Este proyecto tiene una gracia que es muy importante y es de que no van a existir, es la idea que no existan, bases negras paralelas como existen hoy día. Va a estar todo concentrado con gente responsable que va a ser un organismo del Estado y que la forma en que ellos van a poder entregar la información va a estar absolutamente regulada a diferencia de lo que hay hoy día por lo que se han generado las listas negras. Para entregar su información ella va a tener que entregar un consentimiento y por lo tanto sus datos van a estar perfectamente resguardados en el caso de que ella no entregue los consentimientos porque las personas están, la responsabilidad está absolutamente centrada, es un organismo del Estado y depende de su consentimiento si la información fluye o no fluye. Ahora, la información negativa, que es la información de no pago, hoy día existe, fluye libremente. La diferencia hoy día es que si bien esa información va a ser conocida, si es que hay un error en la información negativa, ella va a saber a quién reclamarle y va a tener todas las herramientas legales para decir cámbienme porque yo ya pagué esa deuda. Por lo tanto, respecto a la privacidad de sus datos, a lo que quiero decirle, que van a estar muchísimo más resguardados. Este proyecto va aparejado con la ley de protección de datos en general porque esto es para temas de crédito, pero también vamos a proteger los datos para temas laborales, para temas médicos y muchos otros temas para que tengamos una regularización de cómo está funcionando esto, protegiendo al consumidor, que es lo más importante para efectos de nuestra Comisión de Economía.